Esto es la prueba de que con cualquier PC, estos métodos aumentan los FPS de Minecraft, no importa cuál PC sea. ¿Estás cansado de lag? ¿FPC no estables? ¿O no puedes jugar con shaders por un rendimiento muy cutre? ¿Qué pasaría si te dijera que aún es posible que tu PC corra Minecraft a más de 60 FPS estables, sea cual sea tu PC tostadora? No pierdas la esperanza, ya que hoy averiguarás si este video también te ayuda a ti, así como a los muchos Steve's guapos que ya les ha aumentado bastante los FPS de Minecraft con shaders, únicamente usando dos de los 10 métodos que verás hoy en este video. Porque con esta optimización, vamos a averiguar si aprovechando más los recursos de tu computadora, sea cual sea tu computadora o versión de Minecraft, veremos si tu PC puede correr Minecraft sin lag, con FPS estables o hasta incluso llegar a correr algunos shaders buenos. Le haremos la optimización a tres computadoras de gamas diferentes y veremos las mejoras de FPS en cada una de las PCs más adelante. Yo soy IBM y te enseñaré la gran optimización. Empezaremos aumentando el rendimiento de tu procesador, ya que él mismo se encarga directamente del número de FPS que se muestran en tu Minecraft, por lo que para aumentar los FPS de tu Minecraft, empezaremos un parqueando tu CPU. ¿Sabías que tu procesador no lo aprovechas al máximo? Porque posiblemente está en un estado conocido como parqueado. Pues ese estado de parqueado, explicado brevemente, se encarga de ahorrar energía en tu procesador, limitando el poder de procesamiento, así que lo unparquearemos para aprovechar al máximo todos los musculitos de tu procesador. Así que para lograr sacarle el mayor provecho a tu procesador, vamos a descargar Unpark CPU. Unpark CPU se encargará de unparquear tu procesador, por lo cual cuando unparqueas tu procesador, mantendrás tu procesador en un estado más activo y a una frecuencia más alta de lo normal. Por lo consecuente, un mejor desempeño podrás notar en tu PC en general, y de igual manera habrá más potencia para mostrar más FPS en tu Minecraft. Es un programa que no necesitas instalar, solo lo ejecutas y listo. Así que para conseguir este maravilloso programa portable, solo vamos a ir a la descripción de este video, y le daremos un grandísimo like, y si te gustan mis videos, te invito a unirte a mi ejército de Steve's mamadísimos suscribiéndote. Ahora que ya eres parte de nuestra comunidad, buscaremos el link llamado Unpark CPU en la descripción. Una vez lo hayas encontrado, le darás clic y te enviará a la página oficial del software. El programa es totalmente gratis, así que podremos descargarlo fácilmente desde la misma página. Entonces vamos a bajar casi hasta topar fondo y buscaremos estos dos enlaces de descarga. Le daremos clic al más reciente y comenzará inmediatamente la descarga. Una vez ya tengas el archivo zip descargado, lo vamos a descomprimir usando WinRAR, y abriremos la carpeta descomprimida de Unpark CPU. Dentro de la carpeta habrá un programa llamado Unpark CPU. Le vamos a dar clic derecho y lo ejecutaremos como administrador. Una vez haya abierto, iremos a la parte que dice System Power Plan. Lo desplegaremos y elegiremos Bitsum Highest Performance. Le daremos clic a ZS Active, y ahora bajaremos a la parte donde dice Core Parking Index, y lo arrastraremos a Unparked, que sería el 100%. Le damos clic al botón de Unpark All y a OK. Por último, le daremos clic al botón de Apply y habremos terminado con Unpark CPU. Ya lo podemos cerrar. Ahora seguiremos mejorando el rendimiento de tu procesador, deshabilitando notificaciones y procesos de Windows que ocurren en segundo plano, para así quitarle procesos de encima al procesador. Para hacer eso, solo presionarás en tu teclado las dos teclas, Inicio más I. Si es que tienes Windows 10, claro. Una vez en Configuración, le daremos clic a Privacidad. Bajaremos a la parte izquierda y daremos clic en Notificaciones. Si en donde dice Permitir que las aplicaciones accedan a las notificaciones está activado, podremos elegir en la sección de Elegir qué aplicaciones pueden acceder a las notificaciones, las aplicaciones que queremos desactivar para quitarle un poco más de procesos de encima a tu CPU. Entre más notificaciones desactives ahí, más peso de encima le quitarás a tu procesador. Así que yo desactivaré todas las notificaciones para un rendimiento superior, por lo cual bastará con Desactivar Permitir que las aplicaciones accedan a las notificaciones. Una vez que ya hayas terminado desactivando, habremos terminado con este paso. Ahora desactivaremos los procesos de Windows que ocurren en segundo plano, para quitarle más peso de encima al procesador. Para hacer eso, solo iremos en donde encontramos lo de Notificaciones y daremos clic ahora en Aplicaciones en segundo plano. Y aparecerán todos los programas que funcionan en segundo plano. Entre más desactives, más rendimiento le darás a tu procesador, así que yo los desactivaré todos. Una vez hayas terminado de desactivar, habrás terminado con este paso y ya puedes cerrar la configuración. Haremos rápidamente algo similar, pero ahora para los programas que inician junto con Windows cuando enciendes tu PC. Esto hará quitar de menos en estar lista tu PC y también quitarle algo de peso de encima al procesador. Para ello, solo abriremos el Administrador de Tareas y daremos clic en Inicio. Ahí se encontrarán todos los programas que inician casi a la par que Windows. Entre más programas deshabilites, más carga le quitarás de encima a tu procesador. Yo deshabilité todos menos el de mi teclado y mouse, así que una vez ya hayas terminado de deshabilitar los programas, ya podremos cerrar el Administrador de Tareas y podemos seguir con el siguiente paso. Este no es un paso, más bien un pequeño tip para los que no sepan. Te recomiendo que cuando vayas a jugar Minecraft, cierres todos los programas que estén abiertos, ya que si juegas Minecraft con el navegador abierto o los programas que sean en realidad, ya estarás disminuyendo el rendimiento que podría dar tu PC en Minecraft. Eso dependiendo de qué tantos recursos necesite el otro programa. Solo trata de no querer jugar Minecraft mientras estás editando, renderizando o usando programas exigentes al mismo tiempo. Tal vez te preguntarás, ¿En VM, acaso se puede mejorar aún más el rendimiento del procesador? A lo cual te respondo sí, querido Steve Guapo. Y muy fácil, ahora lo que vamos a hacer es ajustar los efectos visuales de Windows a una configuración para mejorar el rendimiento de tu PC. Entonces iremos a la lupita para buscar de Windows y escribiremos Variables. Y una vez aparezca Editar las variables de entorno del sistema, le daremos clic y nos abrirá un pequeño recuadro en el cual buscaremos el botón de configuración, que está en la parte de rendimiento, y le daremos clic. Esto nos abrirá otro recuadro llamado Opciones de rendimiento, en el cual seleccionaremos Ajustar para obtener el mejor rendimiento, y le damos clic a Aplicar y Aceptar. ¡Y listo! Ya habrás acabado con esta parte de la gran optimización, donde mejoramos el rendimiento de tu procesador. Ahora, ¿qué pasa si mi PC tiene muy poca memoria RAM? Por ejemplo, 2 GB o 4 GB. Si tienes únicamente 2 GB, eso puede ser causante de un rendimiento bajo en tu Minecraft, ya que es muy poca memoria RAM para dividir entre tu Minecraft y tu sistema operativo. Lo digo más por los que tienen 2 GB de RAM, ya que con 4 GB eres un poco menos propenso a quedarte sin memoria RAM en tu PC y causar lagazos inesperados de la muerte. Pero igual te puede funcionar bastante bien para mantener tus FPS más estables. Si tienes más de 4 GB, este paso puede que no te ayude mucho, porque es improbable que sufras de lag por tu memoria RAM. Aún así, más adelante le asignaremos un poco más de memoria RAM, pero específicamente a Minecraft. Te recomiendo pasar a esa parte del video. Así que si tienes 2 o 4 GB, ¿cómo le ayudamos a tu pequeña memoria RAM? Hoy les traigo dos métodos para los que no tengan mucha memoria RAM en sus queridas PCs tostadoras, ya que yo mismo fui dueño de varias tostadoras con poca RAM y sí me ayudaron ambos métodos. Espero que a ustedes igual. Así que primero agregaremos memoria virtual a tu PC, que básicamente es una función de software que asigna una parte de tu disco duro para funcionar como un tipo de memoria RAM, para que cuando tus memorias RAM alcancen su tope, la memoria virtual entre en acción y le ayuda a tus memorias RAM quitándole archivos de encima, en esos momentos donde más lo necesitan. Espero que me hayas entendido. Entonces, para agregar memoria virtual a tu PC, solo deberemos ir a la lupita de búsqueda de Windows y escribir Variables. Y daremos clic de nuevo en Editar las variables de entorno del sistema, lo cual nos abrirá de nuevo el pequeño recuadro llamado Propiedades del sistema. En la sección de Opciones avanzadas, iremos donde dice Rendimiento y daremos clic en Configuración. Eso nos abrirá a este recuadro llamado Opciones de rendimiento. Daremos clic en Opciones avanzadas. Aprovechamos que estamos aquí y seleccionaremos Programas. En el área de Memoria virtual, daremos clic en Cambiar. Nos abrirá un recuadro llamado Memoria virtual. Si el cuadrito de hasta arriba está marcado, debes desmarcarlo y te permitirá ajustar los valores manualmente de cada disco duro que tengas en tu PC. Ahora seleccionaremos el disco duro que tengamos y marcaremos donde dice Tamaño personalizado. Ahora, para saber qué números poner en los dos recuadros pequeños, solo deberemos de ver el número de megabytes que nos recomiendan en la parte de abajo donde dice Recomendado. Copiaremos ese número en el primer recuadro llamado Tamaño inicial. Ahora multiplicaremos por dos la cantidad de megabytes que nos recomendaron. En mi caso me recomiendan 2935 megabytes, por lo cual el doble es 5870 megabytes. Entonces, 5870 es el número que irá en el recuadro de tamaño máximo. Una vez que ya hayas terminado, le daremos clic al botón de Establecer y Aceptar. Aplicar y Aceptar. Aplicar y Aceptar. ¡Y listo! Ese fue el primer método para mejorar tu memoria RAM. Para el segundo método, será necesario que tengas una memoria USB de mínimo 8 GB, ya que haremos algo muy similar a lo que acabamos de hacer, mediante Ready Boost. Ready Boost es una opción dentro de la USB donde podremos tener la posibilidad de almacener archivos de aplicaciones y de datos en la memoria USB, para liberar la memoria RAM del ordenador y tratar de acelerar o mejorar la velocidad de Windows. ¡Ojo! Guarda todos los archivos que deseas conservar de tu USB en tu PC u otra USB, ya que es necesario formatear la memoria USB. Si no tienes una memoria USB, te recomiendo pasar a la siguiente parte del video. Y si tienes la memoria USB, solo conéctala y la buscaremos en el explorador de archivos. Una vez lo hayas encontrado, le daremos clic derecho y abriremos Formatear. Una vez haya abierto, le daremos clic a Iniciar y Aceptar. Una vez ya haya terminado de formatear, le daremos clic a Aceptar. Y ahora sí podremos usar la memoria USB para Ready Boost. Así que de nuevo le daremos clic derecho a la memoria USB y le daremos a Propiedades. Una vez ya esté abierto, en la parte de arriba buscaremos la sección llamada Ready Boost. En mi caso, en la MVPC no se puede aumentar la velocidad del sistema con Ready Boost, ya que Ready Boost me dice que si activara la herramienta, no notaría ningún cambio en el rendimiento de mi PC. Pero de todas formas les enseño cómo se hace con una pequeña parte de otro gran video mío. En ese video cubro más métodos para aumentar el rendimiento, pero para mí las que verás aquí son las más eficaces. De todas formas, este video estará en la descripción si te interesa. Así que ustedes le darán a Dedicar este dispositivo a Ready Boost y le darán clic a Aplicar. Solo queda esperar y darle por último a Aceptar. Y listo, ya acabamos con la parte de la optimización donde mejoramos la memoria RAM de tu PC. Ahora lo que haremos es asignarle más memoria RAM al Minecraft. Esto hará que tu Minecraft corra más establemente. Lo haremos desde los dos launchers más populares, el Launcher Premium y T-Launcher. Estableceremos que queremos que Minecraft se ejecute y pueda disponer de más memoria RAM del sistema. Esto te vendrá bien a ti si tu PC tiene más de 4 GB de RAM. Ya que por defecto el Minecraft tiene establecido un aproximado de entre 500 MB y 1 GB. Por lo que si tienes 2 GB de RAM, no podrás asignarle más RAM a tu Minecraft. Ya que mínimo tu sistema operativo consume 1 GB de tu RAM. Quedándote restante otro GB que ya está establecido. Así que te recomiendo pasar al siguiente paso si tienes 2 GB de RAM. Porque el siguiente paso ayuda bastante a aumentar FPS aunque tengas poca RAM. Pero, si tienes 4 GB o más de RAM, ¿sabes cuánta memoria RAM asignarle a Minecraft? Si no sabes es muy sencillo. Yo recomiendo que le asignes la mitad de RAM que tiene tu sistema instalado. Ya que si le asignas más de la mitad, podría ocurrirte un error en donde simplemente no se te va a ejecutar el Minecraft. Y para arreglarlo únicamente deberás bajar el valor que hayas asignado a la mitad o menos dependiendo de tu PC. Por ejemplo, si tienes 4 GB de RAM, yo recomendaría asignarle 2 GB a Minecraft. Si tienes 6 GB, yo recomendaría asignarle 3 GB. Si tienes 8 o 16 como yo, podrías probar con 4 GB. Aunque yo actualmente tengo asignado 3. Porque mi Minecraft no necesita tanta RAM. Dependiendo de qué tantos mods y cosas tengas instalados en Minecraft, más pesado se volverá y más RAM demandará a Minecraft a tu PC para ejecutarlo bien. Así que asignale inteligentemente a tu Minecraft. Por encima de 4 GB se me hace mucha RAM para un Minecraft normal con 2 a 4 mods. Pero qué pasa si tienes 5,438 mods instalados y ocupas asignarle más de 8 GB de RAM. Pues eres libre de hacerlo. Yo solo doy mi recomendación. Ya dependiendo de cuál sea tu necesidad, asignale el número que más te convenga dependiendo de cuánta memoria RAM tienes en tu PC. Recuerda, si te ocurre el error de que no se te ejecuta el Minecraft, solo baja el valor, ya que le estás asignando mucha memoria RAM a tu PC. Si tienes 4 GB o más, empecemos ya, porque este paso es muy fácil hacerlo. Abriremos el launcher premium. Si utilizas T-Launcher, salta a esa parte del video. Ya que tengamos el launcher abierto, iremos a instalaciones. Y ahí elegiremos la versión de Minecraft a la cual le queremos asignar más memoria RAM. Yo te recomiendo asignarle más memoria RAM a la instalación en donde tengas mods. En este caso yo elegiré la versión de Minecraft 1.8.9 de Forge, donde tengo instalados mis mods para PvP. Entonces, iremos en donde están las 3 líneas y daremos clic en Edit. Ahora desplegaremos más opciones y bajaremos. Una vez estemos en JVM Arguments, habrán muchos símbolos y esto, guión, xmx y un número, que es la cantidad de RAM que tiene asignado actualmente esa instalación. Si vemos que es poca, solo cambiaremos el número. En este caso para mí es suficiente ponerle 3. Ya dependiendo de ti, como ya expliqué antes, asigna lo que mejor te venga. Y listo. Una vez hayas terminado, le daremos clic a Save y listo. Ya acabamos con el Launcher Premium. Te recomiendo pasar a la parte de Prioridad Alta para seguir con la gran optimización. Ahora abriremos T-Launcher. Ya que tengamos el T-Launcher abierto, iremos al logo de configuración y le daremos clic en Settings. Ahora en la sección de Minecraft, hasta abajo estará la herramienta donde aumentaremos la memoria RAM deslizando a la derecha o disminuyendo hacia la izquierda. Si no aparece la cantidad de RAM que quieres instalarle a Minecraft, en la descripción de este video encontrarás una especie de lista con el valor de gigas en megabytes. Solo deberás reemplazar el valor que está en el pequeño recuadro con el valor que requieras tú. En este caso, le asignaré 3 gigas. Una vez hayas terminado, le daremos clic a Save y listo. Ya cuando entremos a Minecraft, tendremos más RAM dedicado a nuestro Minecraft. ¿Qué pasaría si le ordenamos a tu computadora que quieres que ahora la mayor parte de los recursos de tu PC, CPU, RAM, Internet gráfica, se enfoque mayormente en el rendimiento de Minecraft? Y me preguntarás, ¿MBM, acaso es posible tal hazaña? A lo cual yo te respondo rápidamente que sí es posible realizar la hazaña y de una manera ultra fácil hay que decirlo, porque solo bastará con que abras tu Minecraft de forma normal. Y una vez estés en el menú, iremos a la barra de tareas y le daremos clic derecho para abrir el administrador de tareas. Una vez ya haya abierto, buscaremos Minecraft, pero aquí no aparecerá como Minecraft, sino más bien como Java TM Platform SE Binary, ya que así es como tu computadora identifica a Minecraft. Una vez ya lo tengamos identificado, le daremos clic derecho y seleccionaremos Ir a Detalles. Ahora ya en Detalles estará seleccionado el proceso de JavaW.exe, al cual le vamos a dar clic derecho. Desplegaremos Establecer Prioridad y lo pondremos en Alta. Daremos clic en Cambiar Prioridad y listo, ya le habrás ordenado a tu PC a que le dé más prioridad a tu Minecraft. Te debería correr mucho mejor el Minecraft ahora. Una nota, este paso lo deberás hacer cada vez que abras el Minecraft. Pero espera, ya que faltan los últimos dos y más importantes métodos para aumentar los FPS en Minecraft con Shaders y ya dentro del juego. El primero de ellos es optimizando Minecraft usando el mod Optifine. Pero deberás tener Optifine instalado, ya que Optifine es uno de los mejores mods para mejorar el rendimiento de Minecraft, logrando hacer que el Minecraft sea mucho más ligero para tu PC y aumentar increíblemente el número de tus FPS. Aparte de su gran y famosa función de poder instalar Shaders para un look mucho más increíble en Minecraft. Oye, MBM, quiero Optifine. ¿Cómo rayos lo consigo? Pues estás de suerte, amigo o amiga, porque esta tarjeta milagrosa contiene el mágico video que te enseñará cómo instalar Optifine junto con cómo instalar Shaders muy fácil para ti Launcher o Launcher Premium. Te recomiendo poner pausa en este video y ver ese únicamente si no tienes Optifine o no sabes cómo instalarlo. Te recomiendo extremadamente volver a este video para una explicación más detallada de cómo configurar Optifine y aumentar los FPS en Minecraft con Shaders. ¿Ya volviste? ¿Ya tienes Optifine instalado con Shaders? Porque si no, en tu Minecraft no estarán las mismas opciones que aparecerán a continuación. Pero, si ya tienes Optifine instalado, podemos empezar con la optimización de Minecraft. Una vez que ya tengas el Minecraft con Optifine instalado abierto en el menú, daremos clic en Opciones y Gráficos. Dentro de Opciones de Gráficos, nos pondremos a optimizar el Minecraft al 100. Todas las PCs son diferentes, por lo cual enseñarles una configuración en un específico no se me hace coherente, por lo que pienso que es mejor enseñarte a cómo configurar el Minecraft al mínimo todo, para que puedas ver cuántos FPS en Minecraft alcanzas cuando bajas todo al mínimo de Minecraft, y así poder después ir activando opciones que tú quieras, conforme al rendimiento que vaya dando tu PC y tus gustos, para tener una configuración personalizada de Minecraft perfecta para ti y tu PC. Así que, en Gráficos, lo pondremos en Rápidos. Esto cambia la apariencia de las nubes, hojas, agua, sombra y bloques con pasto. En Iluminación suave, lo pondremos en No. Esto desactiva el suavizado de iluminación que hay en los bloques. Suavizado de iluminación, lo pondremos en No. Dynamic Lights, lo dejaré en detallado. Permite que teniendo una antorcha en la mano, puedas iluminar sin necesidad de ponerlo. Renderizado de Chunks. Es la cantidad de bloques que se mostrará alrededor tuyo cuando estés jugando. Si tu tostadora corría al Minecraft a menos de 10 FPS, te recomiendo bajarlo a 2 temporalmente, para ver qué desempeño tiene el Minecraft después de optimizarlo. Y si te corre bastante bien, puedes subir el número de Chunks ya dependiendo de cuántos FPS quieres. De hecho, recomiendo a todos ponerlo en 2, ya que así verán el número máximo de FPS posibles que puede correr tu PC. Y ya más adelante, si va sobrado de FPS, subes el número de Chunks a tu agrado. En FPS máximos, lo pondremos en Sin Límite. Únicamente limitará los FPS al número que le indiques. Sombras de Entidades, lo pondremos en No. Esto desactiva la pequeña sombra que tienen los jugadores, mobs y ítems. Ahora daremos clic en Detalles. Y una vez dentro de Configurar Detalles, en Nubes lo pondremos en No. No creo tener que explicar eso, ¿sí? Árboles lo cambiaremos a Rápidos. Esto cambiará el aspecto de las hojas de los árboles. Cielo lo pondremos en Sí, ya que si lo desactivamos, podemos hacer que el Shader se buguee. Pero si no juegas con Shaders, puedes cambiarlo a No para más FPS extras. Sol y Luna lo pondremos en No. Neblina lo pondremos en No. Bloque Translúcido lo pondremos en Rápidos. Esto controla el cambio de luz entre bloques transparentes cuando son colocados unos detrás de otros, separados por el aire. En Ítems Caídos lo pondremos en Rápidos. En Rápidos se verá en 2D el ítem caído, mientras que en Detallados se verá en 3D el ítem caído. Viñeta lo pondremos en Rápidos. En Distancia de Entidades lo bajaremos a 50%. Esto modifica la distancia máxima en la cual son mostradas las entidades del juego, jugadores, mobs, etc. Altitud de Nube lo pondremos en No. Si es que mantendremos desactivadas las nubes. En Nieve y Lluvia lo pondremos en No. Estrellas, No. Colores pantanosos lo pondremos en No. Y en Transición de Biomas lo bajaremos a No. Esto se encarga de suavizar el color de Transición de Biomas. Ahora le daremos clic a Aceptar y iremos a Animaciones. Una vez dentro de Configuraciones de Animaciones, le daremos clic a Desactivar Todo y a Aceptar. Ahora entraremos en Calidad. Y en Suavizado de Mipmap lo bajaremos a 2. Es un efecto visual que mejora la apariencia de objetos lejanos. En Filtro Anisotrópico lo pondremos en No. El filtro anisotrópico reafirma detalles en texturas que usan Mipmap. En Pasto Bonito lo pondremos en No. Texturas Conectadas lo pondremos en Rápidos. Es la forma en la que los bloques de vidrio librerías se conectan entre sí cuando son puestas juntas a otras del mismo. Ahora en Tipo de Mipmap lo pondremos en Más Cercano. Y en Anti-Aliasing lo pondremos en No. El Anti-Aliasing mejora y define las líneas y las profundas transiciones de color. En Mejora de Nieve lo pondremos en No. Le daremos clic a Aceptar y entraremos en Rendimiento. Una vez en Configuración del Rendimiento, en Render Regions lo pondremos en Sí. Si es que tienes una tarjeta gráfica, porque si no es mejor que le dejes en No, ya que es una opción que aprovecha mejor una tarjeta gráfica y no una gráfica integrada. En Smart Animations lo pondremos en Sí. Esto hará que únicamente las texturas que estén mostrándose en la pantalla animarse y dejar todas las de alrededor que no están en el campo de visión sin animación, lo cual nos favorece para tener más FPS. En Estabilizar FPS lo pondremos en Sí. Esto fija los FPS nivelando el buffer de driver de video. En Actualizaciones de Chunks lo pondremos en No. Es el número de actualizaciones de los pedazos del mapa renderizados por FPS. En Carga Retardada lo pondremos en No. En Renderizado Rápido lo pondremos en Sí. En Matemática Avanzada lo pondremos en Sí. En Carga Ágil lo pondremos en Sí. Esto estabiliza los FPS dividiendo la carga del servidor interno. Y en Actualizaciones Dinámicas lo pondremos en Sí. Esta opción facilita actualizaciones de chunks incluso mientras el jugador no se mueva para cargar el mundo mucho más rápido. Ahora le daremos clic a Aceptar y elegiremos por último Otro. Dentro de otras configuraciones en Clima lo pondremos en No. Y en Resolución de Pantalla Completa lo pondremos en 1280x720 o hasta menos. Y le daremos clic a Aceptar y listo. Ya acabamos de optimizar el Minecraft. Ahora veremos qué tal nos corre el Minecraft en las tres computadoras de gamas diferentes con la optimización sin shaders. Para después terminar con el último método de esta gran optimización. Pero ahora si quieres jugar con shaders empezaremos con la Ultra Toaster que es una laptop de gama baja. Antes sin la optimización el Minecraft recién instalado con configuración default corría entre 2 y 8 FPS. La verdad algo demasiado cutre. Y después de la optimización sin shaders corrió entre 60 y 70 FPS. Mucho más estable y muchos más FPS. Ahora la Toaster PC es una PC de gama media baja. Y esa PC sin la optimización el Minecraft default nos corría entre 20 y 60 FPS. Y después de la optimización sin shaders corrió entre 120 y 160 FPS. Es bastante impresionante, es bastante impresionante. Y por último la NVPC que es mi PC actual donde grabo y todo. Es una PC de gama media alta. Y sin la optimización el Minecraft default nos corría a 140 y 200 FPS. Y después de la optimización sin shaders corrió a 350 y 500 FPS. ¿Vale? Eso es brutal. Esto es la prueba de que con cualquier PC estos métodos aumentan los FPS de Minecraft. No importa cuál PC sea. Así que en este momento quiero que abras tu Minecraft sin shaders y revises cuántos FPS tienes. Comenta cuántos FPS tienes antes de poner shaders y qué procesador tienes. Me gustaría mucho saber cuántos FPS te aumentaron. Ya solo falta ponernos un shader y optimizarlo para poder empezar a jugar Minecraft con shaders sin lag. Atención. Si al momento de colocar un shader tu Minecraft crashea. Desafortunadamente es posible que tu gráfica integrada o tarjeta gráfica no aguante los shaders. Por lo cual con esto ya sabrás si es necesario hacer un upgrade o si necesitas adquirir otra PC. Ya que Minecraft no es un juego muy pesado y puedes llegar a optimizarlo bastante bien. Yo te recomiendo usar un shader de gama baja. Ya que un shader de gama baja no requiere de tantos requisitos del sistema. Suelen ser compatibles y correr en cualquier tostadora. Por lo que no nos bajará mucho los FPS. Así que si no sabes qué shaders de gama baja usar estará pareciendo una tarjeta milagrosa en la cual hay un video mágico que está especialmente hecho para ti. Ya que en ese video verás de una manera muy épica varios shaders de gama baja. Que haciendo la optimización de shaders que te enseñaré a continuación es muy probable que te corran bien todos los shaders que verás en ese video. Así que pon pausa y ve ese video. Y una vez que ya tengas descargados los shaders de gama baja que quieres vuelves a este video ya que es muy importante este paso. Una vez que estés en Minecraft y ya le hayas instalado los shaders vamos a ponernos uno y configurarlo. Así que en el menú de Minecraft daremos clic en opciones y gráficos. Una vez en opciones de gráficos daremos clic en shaders. Y aparecerán todos los shaders que hayamos instalado en Minecraft. Vamos a seleccionar el que querramos y una vez que lo tengamos puesto iremos a las opciones de la derecha. Porque ahí está lo más importante para aumentar los FPS con shaders ¿vale? Más en específico estas dos opciones llamados rendimiento y sombras. Estos de aquí son los que más FPS nos harán ganar cuando tengamos puestos los shaders en Minecraft o de igual forma perder ¿vale? Así que para hacer que nos vaya muy rápido el shader pondremos en rendimiento y sombras el valor de 0.5. Y habremos terminado ya con la gran optimización de NVM. Ahora solo queda meternos a un mundo de Minecraft y ver que pasa en las 3 diferentes PCs. La Toaster PC sin la optimización con el shader Sildur Slight nos corría entre 10 y 15 FPS. Y ahora después de la optimización nos corre entre unos sorprendentes 60 y 70 FPS. Por último en la NVPC el shader Zeus sin optimización nos corría entre 60 y 70 FPS. Nada mal. Y ahora después de la optimización nos corre entre unos 140 y 175 FPS. Por último solo queda configurar y mejorar el aspecto de Minecraft conforme a tu PC lo vayas sintiendo. Esto ya depende de los gustos de cada quien y de cuántos FPS te queden. Puedes activar animaciones o tal vez poner más chunks o cambiar las hojas de los árboles a detallado. Ya depende de tus gustos y los FPS que tengas mi querido Steve Momadísimo. Tal vez para alguno de ustedes les moleste un poco que se vea como borroso el Minecraft. Ya que estamos sacrificando calidad por rendimiento. Pero para quitar lo borroso bastará simplemente con que subas el valor de rendimiento en opciones de shaders. Ahí podrás ir jugando con las opciones para tener un Minecraft gráficamente personalizado para ti y el rendimiento de tu PC. ¿Te sirvió la gran optimización? Házmelo saber en la sección de comentarios junto con Hashtag Steve Optimizado Y así sabré que hiciste todos los pasos. Deja un grandísimo pulgarcito arriba si te gustó este video. Ya que a mí me motiva mucho a seguir aprendiendo, seguir editando y tratar de mejorar más cada día. Espero que tengas un buen día, tarde o noche. Muchas gracias por ver este video. Esta fue la gran optimización. Yo soy Nvm y te espero en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.